Tenemos aquí una misión llamada... bueno, desactivación de bomba. Siempre intento llevar un botiquín y lo lleva el francotirador o la francotiradora. En esta ocasión es una señora la que lleva rifle de francotirador. Iniciar asalto. Iniciamos. Nuestro Vespino volador. Los datos de nuestros sensores indican que ese dispositivo es una especie de mecanismo de carga. Los alienígenas están transfiriendo energía directamente de él a la bomba. Si desactivan este nodo de energía, ganarán tiempo para localizar y desactivar el explosivo. Nuevo objetivo recibido. Bueno, se trata de desactivar una bomba. No es esta. Esto lo que hace es permitirnos aumentar el número que falta para la detonación de esa bomba. Faltan tres. Si hacemos, por ejemplo... Yo lo que habitualmente hago es esto. Pongo a uno que tenga un fusil de asalto, por ejemplo, lo pongo... Que esté más lejos de aquí. Lo pongo ahí. Que me permita poner esta guardia. Y así encubren el avance de los otros. Esto es igual. Este es de ametralladora. Este es de escopeta. Y este es de francotirador. Vamos a poner el francotirador aquí. Aunque no sé si se me permite poner la guardia. No. Solamente resguardarse. Porque no está... No tiene la suficiente experiencia para... Este es de ametralladora. Bueno, lo vamos a poner aquí. La suficiente experiencia para poder establecer la guardia cuando se mueve. Este no creo que llegue aquí. Y aquí, pues tampoco. Y aquí... Pues... Bueno, como este... No. Este... Tampoco. Bueno, vamos a poner este... El que ha pasado. Joder. Le he dado. Bueno, hemos ganado un puntito. No sé cómo lo he hecho. Pero... El caso es que... Le habré dado sin querer. Y ahora tenemos de nuevo otros tres turnos hasta que estalle la bomba principal. Que no sabemos dónde está. Vamos a ir mirando. Vamos avanzando. Como por aquí hay una... Mira aquí ya hay otro dispositivo. Este otro dispositivo nos va a permitir retrasar el estallido de esa bomba. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pero vamos a coger al fusil de asalto. Pues no. Aquí tampoco. Venga la ametralladora. La ponemos ahí. Y siempre que permanezca en esa zona azul. Hay dos zonas de avance. Y lo podemos poner en guardia. Veis. Hay dos zonas de avance. Una azul. Y la otra amarilla. Que no me permite realizar dos acciones cuando se mueve. Pero ahora sí. Bueno, lo podemos... Como este está aquí protegiendo un poco el avance. Pues lo podemos poner aquí. Que tiene cierta protección. Uy, mira dónde se ha metido, tío. ¿Para dónde hay, hijo? ¿Qué alegría para los cerrajeros? Este lo podemos poner aquí. Pero iría corriendo. Es el... La francotiradora. Y aquí tenemos el del fusil de asalto. Que lo podríamos poner... Pues aquí mismo. En este momento, como tenemos muy pocos turnos. Tenemos dos. O muchas veces nos tenemos que arriesgar. A mí esto me lo tomo demasiado tranquilo, tal vez. Pero algunas veces nos obliga al juego. Mira, aquí hay otro. Otro... No sé cómo se le llama esto. Eh... Desactiva nodos de energía, se llama. Bueno, pues este, por ejemplo, que está aquí muy cerquita. Lo podemos poner aquí para que... Tiene una escopeta. Y... Le damos aquí un toque. Y lo ponemos en guardia. Por si viene algún bicharraco. Claro, claro. Lo ponemos aquí. Tiene... Bueno, tiene una mierda de protección. Eh... Este fusil de asalto que se pondría... Aquí. Ahí lo podemos poner. Y... Ametralladora. Cuando se pone el mapa en el borde. Este... Hace unas cosas muy raras. El juego. No me permite hacer las cosas... Como uno quiere. Pues no sé, tío. Tío. Shabab. Lo ponemos ahí. Es que lo veo yo muy mal sitio. Ahí no me gusta. Bueno. Como parece que no hay nadie. Oh, vale un teco. Bueno, vaya. Va hasta para que uno hable. Vea, como es esta vanguardia. Uh. Está cargado. La furgona del colega. Franco tirador. No hace nada. Porque no está en una posición idónea. Este no se puede mover. Eh... Franco tirador. Vaya, Franco tirador. Parece que tiene una... Copeta de plomillo. Porque vamos... Lo ponemos aquí. Lo malo que como esté... Los enanos calvos. En guardia. Disparan. Actividad alienígena. El XCOM 2. Lo veo yo que están los personajes. Los alienígenas. Más... Como decirlo. Más serios. Mira. Mira, me han atacado a este. Que no estaba en muy buena posición defensiva. Y no le han dado. Menos mal. Este puede disparar. 55. Le podemos dar un disparo a la cabeza. Dale, no. Ya, ya. Ya me he dado cuenta. Hostia, nos quedan dos. Nada más. Y forzosamente... Vamos a tener... Que el enano este me está impidiendo avanzar. Quiero cárgate al tío este, no. O... O... Disparar el cohete. Hombre. Así me va a permitir... Pues... Lanzarme o hasta aquí. O hasta aquí. Anda. Otro... Shinshorro. Y el tío dónde está. Subir Mamu. Va a disparar. El tío. Bueno, aquí yo. Este tampoco puede... Dispararle. No. ¿Y este? No. 53. Pues eso. Le he dado pero bien. Lo que pasa es que como me parece que está el... El muro por delante. Anda. Anda. Anda que me va a poner bien. Creo que se lo ha cargado, ¿no? Ah, pues no. Comandante, detectamos una acumulación de energía en la zona. Ya, ya. Esa bomba va a alcanzar la carga máxima en cualquier momento. Ya, ya. Ah, pues le ha quitado tres puntos. Así se hace, Strike 1. Tendremos unos minutos de margen. Anda, coño. Anda que si falla es para darte de Kocky. Bueno, asunto del resuelto. Ah, mira. Aquí hay otro dispositivo. Vamos primero a desactivar este, ¿no? El fusil de francotirador. Vamos a dejarlo en guardia este. Al... ¿Cómo se llama este? André. Andrés. O André. Este corriendo me permitiría... Bueno, tenemos todavía dos. Ametralladora. Bueno, como tenemos todavía dos, vamos a ponerlo aquí. Lo ponemos en guardia. Y... Y... Y el Koury. Ali. No sé si... Si me permite desactivar en el... No. No me permite. En el modo carrera. Bueno, nos queda... He empezado a ver el jefe de... Jefe central. Y ahora... Y ahora... Ah, porque tengo que seleccionarlo. Y ahora sí. Bueno, turnos hasta... Es que este tiene bastante pupa, ¿eh? Guardia. Guardia. Recargar. Correr. Y disparar. Esto no sé cómo funciona. Te permite disparar, pero no usar artículos después de correr. Que, 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 que... Que no me sea bruto, ¿eh? Le he dado sin querer. Hostia. Eh... Lo ponemos ahí. Porque todo parece indicar. Hostiles avistados. Joder. Es que he puesto ahí el que está más... Pfff. Joder. He puesto ahí el que estaba más chunguillo. Vaya, hombre. Y ahora no lo puedo retirar de ahí, claro. Ah, mira. Aquí hay otro callarro de esto. Pero... Me faltan dos. Joder. Que salto pega, ¿no? Corriendo uno. Corriendo. 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 Sí, corriendo. Corriendo no me interesa, tío. Corriendo. Y desde aquí... Se abrirá la puerta. Se abrirá la puerta. Esto por desconocer el juego. No sé si puedo abrir la puerta así. A ver. Vale. Y ahora... Ahora eso es. Claro, claro. Pero como está ahí en la oficina. Dale, ¿no? Bueno, menos mal. Porque... Veía que me iba... Se iban a cargar a... Al burro tueste. Al Gerardo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra francotiradora. La podemos poner aquí corriendo. O la podemos dejar ahí que... Venga, corre. Nos quedan dos turnos. Y... Este deberíamos de traerlo todo lo para acá posible. Ah, bueno, aquí. Venga, pues... Aquí, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué? Actividad alienígena. Comandante, detectamos una acumulación de energía en la zona. Ya, ya. Esa bomba va a alcanzar la carga máxima en cualquier momento. Eso es. Ya lo hemos deshaciado. Bien hecho. Ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden. Ah, claro. Ah, claro. Cuidado. Objetivos actualizados. Vaya hombre. Bueno, pues... Por ejemplo, vamos a ver. Francotirador. Corriendo. No puede ser aquí, coño. Corriendo tiene que ser. Si está ahí al lado. Niñe. Aquí. Venga, aquí. ¿Me permite dejarlo en guardia? No. Qué va. Qué va. Un rollo. Este que está... Este. Este que está Shungo. Lo podríamos poner... Es que tiene la escopeta. Y con la escopeta conviene que esté... Mira aquí. Que esté cerca del enemigo. Es lo que creo, claro. Es lo que creo, claro. Guardia. Fusil de francotirador. Vamos a recargar. Otra opción. Granada. ¿Quién es el que tiene... Un botiquín? No hay... Yo tenía un botiquín por aquí. Y ahora mismo... No sé quién es el que tiene el botiquín. Joder. Pues... Puede que lo tenga este, ¿no? Guardia. Corre y dispara. Granada. Aquí también... Conviene poner a esta gente... A ver si lo podemos poner en algún sitio. Venga, corriendo. Y tenemos que recargar. Venga, este Thompson... Yo no sé quién coño tiene el botiquín aquí. Vamos a poner... Guardia. Este todavía tiene poder a recargarlo. Aceptamos. Y ahora se supone que... Deben de venir alienígenas. Y... Lógico que vengamos a por nosotros, ¿no? Ahí hay uno. Anda, ahí está en guardia. Aquí hay otro. Dos. Quiero capturarlo para un análisis más... Anda, hombre. Ha fallado. El que teníamos en guardia ha fallado. ¿Quién coño tiene el botiquín? Curar. Este es... Este es... El francotirador, claro. ¿Y cómo cuyo yo a...? Me tendría que poner al lado. ¿Cuánto le queda a este? Cuatro. Los demás tienen seis. El francotirador no puede disparar a... Al canijo ese, así que... Vamos a ponerlo aquí a ver si podemos curar... No, no, no. No, no. No, no. No, ya va. ¿Dónde está el francotirador, coño? Aquí. Vamos a... Joder, es que está al 51. Venga, pues, vamos a ver si nos lo cargamos. Dale, rubia. Bueno, creo que queda uno. Por ahí. Fusil de asalto. Fusil de asalto. Vamos a recargar. Y este también. Y este también. Ahora lo que pasa es que no tenemos a nadie en guardia. Como ya en todas las horas la da onda. Y cuatro. Y ya no tenemos más botiquín, me parece, ¿no? Bueno. Eh... Psss, 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 psss. Ametralladora. Joder, me han venenado. Mata a todos los alienígenas. Pues al parecer todavía quedan por ahí alienígenas. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lo que dijimos antes. André, que es el francotirador. A ver si puede... Curar herida. Un momentito, porque el que está envenenado... Vamos a ver. Este también está hecho una mierda. Si lo ponemos aquí, ¿se curan los dos o solamente uno? Este no estaba tan bien jodido, el... El tío este. El Quarry. No sé si está envenenado o no. Es que no pone nada. Joder. Esto es como cualquier juego. No se conoce. Curar herida. Aceptamos. Curar herida. Usa el botiquín para curar. A ver si... A ver qué pasa. Oh, ha curado solamente a uno. Y el otro no. Qué va, el otro no se ha curado. Y te quedan botiquines. Curar herida. Vamos a... Vamos a ponerlo en guardia. Aceptamos. Guardia también. Pánico. Joder, tío. Pío, tío. No me sea mareta, tío. ¿Qué te ha pasado? Bueno, y esto si lo quitamos de ahí... Joder. Es que no lo podemos... Claro, es que no lo podemos coger. Este es de curar herida. No de... ¿Por qué no puedo curar la herida ahora? No quedan... Ah, no quedan usos del botiquín. Vale. Tenía seis usos y es el número seis. Joder. Solamente... Solamente un uso. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a quitar a esta gente de aquí porque el tío este se ha envenenado, se ha puesto loco perdido. Y no sé qué hacer, vamos. Vamos a quitar a los compañeros de ahí a ver si se les pasa ese envenenamiento. Otra cosa no se me ocurre. Vamos a poner a estos aquí. Lo mal de lo posible del tipo este. Lo malo que... Vamos a meterlo en el camión. Y a ver dónde están los enemigos. Vamos a meter este también, el camión. A ver qué pasa con el compañero que es envenenado. Envenenado. Ah, ya lo puedo mover. Vale. Lo puedo mover. ¿Ahora para dónde me dirijo? Se supone que... Según el mapa... Coño, cómo interpretar el mapa este. Vamos a ver dónde estoy yo. Los puntitos... Joder, qué lío de mapa, ¿no? Eh... ¿A quién tengo cogido ahora mismo? ¿A el que está envenenado o no? Ahora tengo el que está envenenado. Joder. Ahí hay una flechita... Que debe de marcar algo. Los demás compañeros... Este mapa es un poco... Confuso, ¿eh? Puede que esté muy bien cuando se conozca, pero... Joder. Tengo seleccionado a este. Creo que así no es como... Esta señal... Que indica... La señal del... Del mapa que indica. Se que coño indica esto. Mata a todos los alienígenas. Y estos puntitos rojos... Debería entender que... Son enemigos, ¿no? ¿O no? Pues estoy perdido. A ver si... Aquí... También hay... Posiblemente aquí... ¿No? Como me meto yo aquí... Corriendo... Vamos a ir... Hasta aquí. Venga, vamos a ir... Hasta aquí. Pero bueno... Estoy perdido, ¿eh? El mapa es... Un poco extraño. Bueno... Vamos a meterlo aquí... Que esperemos que esté... En cierta manera... Protegido... Hay cosas que desconozco. Cuando cojo este tipo... Sale aquí un puntito... Rojo... O sea... Un... Un ángulo rojo. No sé qué significa eso. Y también parece que sigue envenenado. La... El segmento esto... Que lo identifica la... La vida es tan en gris. Vamos a poner... Aquí no hay ninguna puerta, ¿no? Vamos a traerlo para acá con el compañero. Ah, sí, sí. Aquí hay otra puerta. Bueno, pues... Este es... La escopeta... Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Hay que jugar mucho... Como con cualquier juego... Para entender... Toda la información que sale... Pero, por ejemplo... El... El mapa... Me pide... Se pierde bastante, ¿eh? Bueno... Aquí deberíamos de... Eh... Vamos a prepararlo aquí... En la puerta... Este también... Las ratas... Ahí... Estos... De aquí... Donde los tenemos... Este colega... Sí, está ahí preparado... Vale... Y el... Vamos a ponerlo aquí... Vamos a mirar que estén todos... Vamos a recargarlo... Aceptamos... Vale... Y lo podemos incluso poner en guardia, ¿no? Eh... Sin guardia... Este no hace falta recargarlo... Lo ponemos en guardia también... Y el otro... En guardia... Eh... No... Venga... Actividad alienígena... A ver si... Vamos a abrir la puerta aquí... A ver qué pasa... ¡Coño! Tendría que haberlo puesto en guardia... 53... Pues es un buen... ¿Dónde está? Del escopetón... Francotirador... Francotirador... Vamos a abrir la puerta... No tenemos a la vista... No... Bueno... Eh... Fusil de francotirador... Fusil de asalto... Bueno... Pues... 100%... Me parece que cuando se elimina un bicho de eso... Suelta... El veneno... Eh... Bueno... Pues... Hemos conseguido... Excelente, excelente... Pero... No sé... Si tengo a alguien... Eh... Muy dañado... Porque si está muy dañado... Si ha sufrido una baja importante... Pues se lleva varios días... Sin... Sin poder... Eh... Entrar... En... Enfrentamientos... Hasta luego...